Ser Pilo Paga es una herramienta para que el país en un futuro sea un país con una equidad, donde la que vive en el norte, la que vive en el sur, tengan la posibilidad de acceder a la misma universidad. A mí me preguntan mis vecinos o la gente y su hija, la mayor, que está estudiando pedagogía. ¿Y en dónde? En la sabana. Y en la sabana, pero esas son unas universidades muy costosas. Sí, pero es que mi hija es becada, mi hija es pila. Es un orgullo. Yo me siento muy feliz porque cada día me levanto y sé que puedo ir a la universidad y que tengo la posibilidad en mis manos de poder cambiar el futuro de un país. Poder decir que la paz sí la vamos a lograr por medio de la educación.